Bienvenidos a la semana 12 de nuestra asignatura Gestión del Talento Humano. En la presente semana, el objetivo es lograr comprender la importancia de las capacitaciones como una fuente de rentabilidad y competitividad para la organización. Las capacitaciones, así como el desarrollo del personal y desarrollo organizacional, están comprendidas dentro del subsistema de desarrollo de recursos humanos. Esta semana buscaremos entender para qué realizamos capacitaciones, cuál es la causa de realizar una capacitación y cuál es el logro que pretendemos alcanzar con ella. Analizaremos la capacitación como un sistema. Un sistema que debe dotar a la organización de competitividad. Para generar una capacitación de calidad, necesitamos medir los objetivos que se están logrando con ella. Y, así como un ciclo de calidad, el ciclo de capacitación también vuelve a empezar una vez que finaliza. Identificaremos los diferentes métodos y diferentes técnicas de capacitación. Así también revisaremos artículos científicos en revistas especializadas para ver cuáles de estas técnicas y métodos son más efectivos y eficaces. Previsaremos también cuáles son las principales técnicas o métodos de detectar necesidades específicas de capacitación. Resolveremos la sección de la teoría de la práctica a través de videos los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de videos. Les comparto el resumen de la sección de capacitación y les hago recuerdo que para ampliar la lectura, tienen a disposición el hub de información, libros digitales. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 12, unidad 3.